En Guardianes del Agua se convirtieron los indígenas de San Andrés y Santiago de Machaca, dos municipios bolivianos, tras rescatar la sabiduría ancestral para salvar una microcuenca de la que depende un centenar de comunidades. Lo hacen aplicando tecnologías milenarias que iniciaron sus abuelos, como diques de piedras, camellones, zanjas de infiltración, entre otras, que sirven para evitar desbordes o retener agua. Acerca del uso de estas técnicas se refiere Egeberto Condorí, autoridad indígena de la provincia, José Manuel Pando. Antes los antepasados no habían ingenieros, no había arquitectos, pero ahí tenían creo que una sabiduría innata, creo que nosotros eso tenemos que volver a recuperar. De igual forma, los indígenas reforestaron los cerros con algunas especies nativas para la retención de sedimento. Acerca de esto explica Cecilio Tarquino, autoridad indígena de la comunidad Huancarami. El sedimento cuando viene por el campo así en pleno, no viene con arena, pero viene en lodo. El agua viene muy turbia y al estancarse se asienta el lodo, entonces eso es lo que se queda en el piso y eso quema todo el pastizal, entonces los ganancias no tenían nada que alimentarse. Ahora la comunidad busca el regreso de la población joven que emigró a otros países tras el daño de las tierras y el ganado por el desborde de aguas. Con el proyecto ya se lograron captar 52 mil metros cúbicos de sedimento. Ante los buenos resultados, los pobladores piden que el proyecto se mantenga y que se unan más comunidades para que los efectos se sientan en toda la microcuenca, así mismo que se replique en otras regiones del país.